Música Cuando un gaditano va subiendo aliento El farol de mi proa se va encendiendo Y me brotan mil flores rosas de otra vera Y dibujar mi cara toda su pañada Los recos en mi barca, mi barca en la carretera Un ciclo a pie de gala, de signos y de estrellas Y dárame un recuerdo, una religión de amor Y entre nubes de mojada, nos vamos a morir Música 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 Música